Hola, ¿qué tal? Saludos, señoras y señores. Seguimos con aviso amarillo por temperaturas mínimas de hasta 4 bajo cero en esta jornada de miércoles 13 de enero, en la que el alumnado ha vuelto a clase tras las vacaciones navideñas, prolongadas hasta hoy por las inclemencias meteorológicas y consecuencias de la borrasca filomena en nuestra región. Las previsiones siguen anunciando heladas, se lo ampliaremos en la información meteorológica. Recordamos, por otro lado, que seguimos en Manzanares con confinamiento perimetral y con medidas especiales para combatir el coronavirus, enfermedad que nos deja más ingresos en el Hospital Virgen de Altagracia. De los 18 pacientes hospitalizados el lunes por COVID, hemos pasado a 22 en el día de ayer. La actualidad local nos trae hoy además estos otros asuntos que avanzamos en titulares. La vuelta a clase ha llegado con sorpresa para los escolares manzanareños. Los Reyes Magos les dejaron las chuches que no pudieron repartirse en los actos de la Concejalía de Festejos. Último día para participar en los sorteos de la campaña municipal navideña de apoyo al pequeño comercio de Manzanares. La Asociación Empresarial de Manzanares entrega la cesta de la campaña Manzanares Mar Solidario, valorada en más de 4.000 euros. También donó a Basida y al Banco de Alimentos los 4.800 recaudados con la rifa. La Lotería del Niño deja dos millones de euros en Manzanares. En la Administración de Lotería, los premios de la calle Toledo, se vendió una serie del primer premio. Comienza el Mundial 2021 de Balolmano en Egipto con la presencia del pivote manzanareño Rubel Marchand en la selección española. Su objetivo es dejar a España lo más arriba posible. El primer día de colegio de 2021 ha llegado un poquito más tarde de lo habitual, pero con un cargamento sorpresa para los escolares manzanareños. Como los Reyes Magos no pudieron repartir chuches en la cabalgata ni en los encuentros con los Pajes y con Melchor Gaspari Baltasar en el pabellón ferial, suspendidos por la crisis sanitaria, sus majestades de Oriente dejaron en el Ayuntamiento de Manzanares estos obsequios para cuando los niños y niñas volvieran a clase. Las concejalas de festejos Silvia Cebrián y de Educación Isabel Quintanilla, junto a operarios municipales, se han encargado de llevarlos a los centros educativos para su reparto, como vemos aquí en el Colegio Público Altagracia. Y este miércoles es también el último día en el que se pueden llevar a la oficina de turismo las papeletas para participar en el sorteo de regalos de la campaña municipal de apoyo al pequeño comercio. En estas navidades, compra el manzanares. Recordamos que por realizar compras superiores a 20 euros en los más de 100 establecimientos adheridos, se podían ganar grandes premios como un vale de 500 euros, una Playstation 5, un smartphone, una televisión, ovinos y quesos de manzanares, entre otros muchos regalos. Además, este año incluye un concurso de escaparates para los comercios y otro de cartas a los Reyes Magos para los más peques. Las papeletas selladas en cinco establecimientos y con los datos personales, se deben depositar en la urna que hay en el interior de la oficina de turismo. También se pueden echar al buzón que hay en la puerta. Con todas ellas, este viernes se realizará el sorteo que podrán ver aquí, en la programación de Manzanares 10 TV. Y hablamos ahora de otro sorteo, el celebrado el pasado 4 de enero en los estudios de Manzanares 10 Televisión. Tras su celebración, la Asociación Empresarial de Manzanares, que era la que lo organizó, entregó la macrocesta de la campaña Manzanares Mar Solidario a la persona agraciada con el número 1.129, María Elena Ruiz Olivares. También, al 50%, donó los 4.800 euros recaudados en la rifa a la Casa de Acogida Basida y al Banco de Alimentos de Ciudad Real. A la campaña Manzanares Mar Solidario se sumaron más de 60 empresas que donaron artículos, productos y servicios para la macrocesta que la Asociación Empresarial de Manzanares decidió sortear esta Navidad y cuyo valor conjunto superó los 4.000 euros. En un año muy difícil para las empresas y para la sociedad en general, esta entidad tuvo esta iniciativa solidaria como forma de devolver el esfuerzo y confianza de la ciudadanía. Entonces, lo que pensamos es devolver el esfuerzo que estamos pidiendo a la gente, que consuman en Manzanares, que vayan a nuestras empresas, que nos vean, que no se olviden de nosotros. Pensamos que era conveniente también devolver parte de ese esfuerzo a la sociedad. ¿Qué mejor manera que hacer una cesta solidaria de todas las empresas que han querido participar, que han sido más de 60, y hacer una rifa del dinero recaudado para entidades que realmente están ayudando a la sociedad, sobre todo a los más necesitados? Entonces, es así como surgió, de devolver un poco el esfuerzo que nos está dando la sociedad a las empresas. La macrocesta se sorteó el 4 de enero en Manzanares 10TV y resultó agraciado el número 1.129. Lo tenía María Elena Ruiz Olivares, que había comprado dos papeletas y a la que la Asociación Empresarial de Manzanares le hizo entrega de este gran, variado y cuantioso regalo. Yo pensé, digo, bueno, yo compré dos papeletas, digo, si no me toca, pues colaboro. Uf, pues una alegría muy grande, una alegría muy grande. Con la venta de papeletas de esta rifa, la Asociación Empresarial recaudó 4.800 euros. Estos se donaron a partes iguales, 2.400 euros para la Casa de Acogida Basida de Manzanares y otros 2.400 para el Banco de Alimentos de Ciudad Real. Que se acuerden de nosotros de manera especial, en estos tiempos tan difíciles, y es una iniciativa fabulosa. De muchas maneras se busca el ingenio para poder hacer llegar ayuda a la gente que lo necesita. Entonces, pues solo tenemos palabras de agradecimiento para tanta ayuda. Mucho o poco lo que sea, es importante tener un hueco en el corazón y en la Casa de Manzanares. Siempre he comprobado que Manzanares es muy solidaria en la recogida de alimentos que hemos tenido estos últimos años. Siempre ha sido llamativo que Manzanares ha recogido unas buenas cantidades en los supermercados, en Mercadona, en Carrefourthal. Pero que esta iniciativa parte de los empresarios, pues significa que hay una solidaridad y unas ganas de ayudar a las personas que lo necesitan. Esta campaña ha sido la primera iniciativa de estas características de la Asociación Empresarial de Manzanares, que agradece la respuesta del resto de empresas y de la ciudadanía. La entidad quiere seguir creciendo con todo tipo de empresas. Crear una asociación empresarial que aglutine a todas las empresas de Manzanares, no solamente por actividad, por calles, etc., sino a todas las empresas de Manzanares, y ha sido la primera iniciativa y esperemos que vaya a ser bastantes más. Pues no paramos de hablar de sorteos, porque el extraordinario de Lotería del Niño, celebrado el pasado 6 de enero, ha dejado una buena alegría para Manzanares. Aunque oficialmente no figuró como vendido en la Administración de Loterías situada en la calle Toledo, sí que desde aquí se repartieron 2 millones de euros correspondientes a una serie del 19.570, agraciado con el primer premio. Así lo ha confirmado la responsable de la Administración los premios, con la que hemos hablado esta mañana. Pues desde primera hora no cesa la actividad en esta Administración de Loterías, de la calle Toledo de Manzanares, y vamos a hablar con su responsable, María Elena Agüero. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, confirmanos la noticia, porque aunque oficialmente no consta como que esta Administración ha dado el gordo del niño, pero sí que se han vendido, decimos, del gordo del niño. Explícanos cómo ha sido. Pues es que en esta época, y más con el COVID, mucha gente quiere Lotería de Madrid. Como no se han podido mover, pues como saben que tenemos una Administración en Madrid de mi marido, pues me pedían, pues tráeme una serie, tráeme cinco décimos, tráeme siete, tráeme una escena. Y yo no lo sabía que habíamos traído una serie. Fueron ellos cuando tocó que te hemos mandado una serie para allá. ¿Dónde? Pues no lo sé. No sé dónde está, ni quién se la ha llevado, ni nada. Estamos hablando de una serie de diez décimos del gordo. ¿Qué premio tiene? Y el premio global. Porque estamos hablando de que se han repartido en Manzanares dos millones de euros. Eso es, dos millones. No sabemos dónde ni quién, pero sí, dos millones. ¿Todo está vendido? Sí, sí. Eso fue una serie que vino y se vendió. No sabéis ni en qué fechas, antes, después, antes de… No, ha tenido que ser entre Navidad y el Niño, que es cuando más demanda le han hecho a César de que trajera de allí. Porque como no se podían mover, pues han pedido más gente de allí. Los décimos del Niño, ¿se suelen comprar los clientes solo un décimo o hay gente que compra más? Hay gente que juega las decenas precisamente porque hay tres reintegros. Entonces, con lo que les toca de Navidad, mucha gente juega las decenas. Y entonces, es distinto. Es que el juego del Niño y Navidad son totalmente diferentes. Sí, pero que estamos hablando que por lo menos un pellizquito hay y muchas familias estarán muy contentas por comprar aquí el décimo de ese primer premio, que, bueno, es otra alegría más en un año difícil, ¿no? Por lo menos, en este caso, un atisbo de alegría, ¿no? Pues sí, hombre, siempre que sea recibir el dinero, pues me voy a echar alegría para todo el mundo. Así que bien. Las administraciones de Loterías, María Elena, sois una de las excepciones de las que se pueden abrir en estas medidas especiales en las que tenemos. Aquí tomáis todo tipo de medidas. Por eso estamos viendo en estos días también esas colas, al no estar los bares para cambiar. Las distancias fuera, dentro entran dos. Cuando ha hecho mucho frío han entrado uno a cada esquina, pero guardan muy bien las distancias. Mis clientes guardan fuera muy bien las distancias. Y se usan sus geles y sus cosas. Y lo importante es la salud, pero la salud con un pellizquito viene siempre una alegría. Hombre, claro que sí. Hay mucha gente que hay en ERTE y parados. Eso viene muy bien, claro. Que siempre es especial en los sorteos de Navidad, como hace dos años. Este año en el sorteo del niño. En esos sorteos que son los más especiales, pues siempre es importante la alegría. Pero que esta administración, los premios, pues habitualmente también… Hace dos años, cuando dimos el quinto de Navidad, como fue la peña, pues todo fue como más jolgorio. Ahí se sabía quién eran, al menos la peña. Pero aquí no se sabe nada. Pues nada, pues a seguir probando fortuna, María Elena. A seguir repartiendo premios. Es lo que hace falta, que sigamos dando muchos premios. Y que además de salud, pues tengamos la alegría del dinerito. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y enhorabuena. A ti, hasta luego. El Mundial 2021 comienza hoy en Egipto con las mejores selecciones de balonmano del planeta Enliza. Entre ellas no faltará España, que cuenta en sus filas con un manzanareño. Rubel Marchand se ha ganado la confianza de Jordi Rivera y es uno de los 18 hispanos que lucharán por conseguir el título. Rubel Marchand debutó con la camiseta nacional a principios de noviembre y desde entonces se ha convertido en un fijo en las convocatorias de Jordi Rivera. El manzanareño va ganándose poco a poco la confianza del seleccionador e incluso ya atesora éxitos con los hispanos, como el torneo internacional de carácter amistoso celebrado en Catar durante la Navidad. Un nuevo paso adelante en su consolidación en el combinado nacional ha sido la llamada para el Mundial 2021, donde el pivote de la banca de Marleón es la gran novedad junto al portero Serguéi Hernández. Es como un premio, un premio yo creo que al trabajo personal de todos estos años atrás, al trabajo colectivo en el equipo de todos los días allí en León, tanto de jugadores como del entrenador, así que bueno, pues muy contento la verdad. Al final estás, como te he dicho, representando a tu país en un Mundial. Yo creo que cualquier deportista se tiene que sentir muy contento en ese aspecto. Tanto el jugador manzanareño como el portero navarro se han encontrado con un vestuario que se conoce a la perfección. No en vano, Jordi Rivera ha conservado el bloque que ganó el Campeonato de Europa en 2020. El vestuario muy bien, un grupo de diez, ¿no? Son gente, de verdad, que son gente muy veterana, que llevan muchísimos años juntos, muchísimo tiempo jugando junto, con lo cual ellos ya se conocen, ya está más integrado, ¿no? Y yo soy al fin y al cabo el único nuevo que ha llegado aquí, ¿no? Con lo cual soy yo el que se tiene que integrar en ese grupo, en ese sistema de juego, en ese sistema de defensa también. Y la verdad que agradecer porque están muy encima, en todo te están ayudando. Si necesitas cualquier consejo, cualquier ayuda, están enseguida echándote una mano. España llega a Egipto con el objetivo de conseguir su tercera corona mundial después de las logradas en 2005 y 2013. Su debut se producirá este viernes a las 18 horas con Brasil como rival. El domingo espera a Polonia a las 20.30 horas, mientras que en el último partido de la fase de grupos, los hispanos se enfrentarán a Túnez el martes a las 6 de la tarde. Va a ser un mundial muy exigente, con muchísimas selecciones. Y bueno, pues el objetivo es, sobre todo, hacerlo lo mejor posible en cada partido y, sobre todo, yo creo que dejar a España lo más arriba posible. Todos los encuentros que dispute la selección española de balonmano en la competición podrán verse en directo a través del canal Teledeporte. Pues toda la suerte en ese campeonato del mundo para Rubel Marchand, como no, para la selección española de balonmano. Vamos ya con la previsión del tiempo. La EMET prevé para este jueves cielo poco nuboso o despejado, temperaturas en ligero ascenso, con heladas generalizadas y viento flojo variable. Continúa el aviso amarillo por heladas. Para la noche del miércoles, la temperatura prevista en Manzanares a las 22 horas es de 2 grados. Las heladas comenzarán pasada la medianoche. Al amanecer, el mercurio marcará 2 bajo 0 a las 8 de la mañana. Subirá a 8 grados positivos a mediodía, máxima de la jornada que se mantendrá a la hora de comer. Para las 8 de la tarde ya estaremos en 0 grados y, a partir de ahí, comenzará de nuevo a helar. Pues hay que seguir abrigados. Vamos a contarles la farmacia de guardia. Este miércoles, en Manzanares, es la de Mónica Domínguez Soria, en la calle Toledo número 17. Estará de guardia hasta las 9 y media de la mañana de este jueves. A esa hora comienza de guardia la farmacia de Fátima Arevalo Ballesteros, en la calle Empedrada número 28. Farmacia de guardia que da paso a ese repaso final de las noticias más destacadas de este día, que volvemos a enseñarles en titulares. La vuelta a clase ha llegado con sorpresa para los escolares manzanareños. Los Reyes Magos les dejaron las chuches que no pudieron repartirse en los actos de la Concejalía de Festejos. Último día para participar en los sorteos de la campaña municipal navideña de apoyo al pequeño comercio de Manzanares. La Asociación Empresarial de Manzanares se entrega a la cesta de la campaña Manzanares Mar Solidario, valorada en más de 4.000 euros. También donó a Basida y al Banco de Alimentos los 4.800 recaudados con la rifa. La Lotería del Niño deja 2 millones de euros en Manzanares. En la Administración de Lotería, los premios de la calle Toledo, se vendió una serie del primer premio. Comienza el Mundial 2021 de Balolmano en Egipto con la presencia del pivote manzanareño Rubel Marchand en la selección española. Su objetivo es dejar a España lo más arriba posible. Nada más por hoy, señoras y señores. Es todo en este miércoles. Gracias, como siempre, por la atención que nos han prestado y por escogernos para conocer la actualidad de Manzanares. Saludos, hasta una próxima cita. Saludos, hasta una próxima cita.